Todos los que estamos acá, todos somos de esa zona. Yo soy de ese pasillo y estoy de 43 y Andequera. Un grupo de familias se queda en el galpón de una cooperativa, en tanto que son muchas las familias que ya abandonaron sus casas en busca de lugares más altos. Acá se agarra este, ahí me prestan los vecinos, se mudan y me quedo ahí arriba. El problema se viene arrastrando desde hace años y los vecinos de Santa Ana se acostumbraron a desplazarse por periodos a otros lugares esperando a que el agua baje. Todos los años, todas las veces que vienen. Hace cuestión de cinco años que ya, casi todo el año, así que no sé. Esperamos qué pasa con la franja costera. Esa es nuestra esperanza, si nos vamos o nos quedamos. En otros casos hay familias cuyas casas la crecida afecta en parte y prácticamente están resistiendo esperando a que el agua deje de subir. Y ya ves, muy mal. Ya llego. De hacia atrás. Hacia el frente no hay todavía casi, pero...